Cuenta la palabra que el Señor invitó a Jeremías a que bajase al taller del alfarero. Allí pudo ver como él, con sus manos, trabajaba y moldeaba el arcilla. El Señor quiere hoy también trabajar sobre tu vida, sobre la mía. Por eso te invito a que puedas hacer oración a esta canción. Y que el Espíritu Santo, con su agua, ablande el barro de nuestra vida, para que el divino alfarero pueda trabajar sobre cada uno de nosotros. Quiero hablarte al corazón sin que me tengas miedo. ¿Crees que yo puedo hacer lo que hace el alfarero? Yo contigo quiero hacer lo que hace el alfarero. Siente mis manos, siente mi agua, siente tu vida como vuelve a tener calma. Siente mis manos, siente mi agua, soy alfarero de tu pobre corazón. Te daré una vida nueva que tenga sentido. Yo me quedaré contigo en tu corazón. Yo me quedaré contigo en tu corazón. ¿Crees que yo puedo hacer lo que hace el alfarero? El cacharro viejo puede hacer uno mejor. Yo contigo quiero hacer lo que hace el alfarero. Yo contigo quiero hacer lo que hace el alfarero. Si me das tu barro puedes volver a nacer. Siente mis manos, siente mi agua, siente tu vida como vuelve a tener calma. Siente mis manos, siente mi agua, soy alfarero de tu pobre corazón. Siente mis manos, siente mi agua, siente tu vida como vuelve a tener calma. Siente mis manos, siente mi agua, siente mi agua, siente mi agua, siente mi agua. Siente mis manos, siente mi agua, siente mi agua, soy alfarero de tu pobre corazón. Siente mis manos, siente mi agua, 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 s